Muy buenas tardes queridos usuarios de Puente Alto, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien en sus casas junto a sus familiares, los quiero saludar con mucho cariño, profesor Cedric Sanpuelo Hernández, a cargo del acondicionamiento físico en el gimnasio ubicado en Amador Bonoso, ¿ya? Perteneciente a la Corporación de Puente Alto, de Deportes, ¿ya? Para la clase del día de hoy tenemos una clase muy particular, vamos a trabajar el día tren inferior, ¿ya? Ese va a ser el objetivo de la clase, tonificar tren inferior, ¿ya? Pero antes de comenzar cada rutina de entrenamiento, recalcar las fases de una clase, que es el inicio, desarrollo y final. Súper importante nombrar, destacar, subrayar que antes de comenzar cada ejercicio, chiquillos, por favor, un abundante lavado de aguas, con mucha agüita, con mucho jabón, antes, durante y después del ejercicio. También recordarles y comentarles que las personas que habitualmente realizan ejercicio físico en sus casas de forma periódica y prolongada en el tiempo, elevan su sistema autoinmune, por lo tanto, su sistema se defiende mucho mejor ante todo este tipo de enfermedades que andan en el aire, ya sean virus o bacterias, ¿ya? Entonces, para comenzar la clase está el profesor, y ahora lo que necesito es un alumno, que van a ser ustedes que están atrás de esa pantalla, y ahora voy a hacer pasar a un alumno que nos va a apoyar el día de hoy, que es el profesor Edison Ancuervo, que trabaja en el gimnasio Amador Donoso en el horario de la mañana, ¿ya? Vamos a eso, adelante por favor. Aquí está Edison, que va a estar listo para que empiecemos el calentamiento, y el día como vamos a hacer un calentamiento con tres inferiores, chiquillos, en un ratito les voy a presentar los materiales, ¿ya? Mientras yo lo ordeno, Edison lo va a estar trotando desde el punto A hasta el punto B, y de vuelta, sin parar, vamos. Vamos, súper bien. Recuerden que el calentamiento es súper importante, chiquillos, para aumentar la temperatura corporal, y evitar cualquier tipo de lesión durante el entrenamiento. Vamos a eso. Esto, este calentamiento tiene que durar aproximadamente 5 a 10 minutos, nosotros lo hacemos un poquito más agotado, pero la idea es mostrarles las partes para que lo puedan hacer en su casa. Recuerden que los entrenamientos que realizamos a través de esta pantalla son aproximadamente de 30 a 35 minutos, pero usted en la casa lo puede hacer o prolongar un poquito más con una serie más, con más repeticiones o con más tiempo de descanso, ¿ya? Nosotros lo hacemos más agotado para que sea más rapidito y que ustedes lo puedan analizar de mejor manera. Eso, vamos a volver a hacer trotter, y mientras realizamos trotter, recuerda, vamos a ir haciendo movilidad articular de caderas, de brazos, de muñecas, de tobillos, ¿ya? Eso es para disminuir el impacto, irrigar nuestras articulaciones y evitar cualquier tipo de lesión. Eso, vamos, eso, muy bien, eso, excelente, muy bien. Hacia con la obra, eso, vamos, un, dos, tres, salto ahora, excelente, Un poco de taloneo. Esto, un minuto más de descanso, y vamos a hacer la última secuencia y comenzamos la clase. Para la clase del día de hoy, vamos a necesitar un bastón, que lo podemos reemplazar por un palo de escoba. Vamos a necesitar una colchoneta, que la podemos reemplazar por una fasada, un colchón, cualquier utensilio que sea grueso o que disminuya el impacto de una suelo, ¿ya? Vamos a necesitar un cajón, que después se los voy a mostrar, ¿ya? Y vamos a necesitar una puerta. Una puerta, que la podemos reemplazar por un cordel, por cables, ¿ya? Así que, chiquillos, vamos a eso en el último trote. ¡Vamos! Eso, súper bien. Un poco de braseo. Eso. Muy bien. Ahora, un, dos, tres, rodillas arriba. Un, dos, tres, rodillas arriba. Eso. Recuerden que sobre todo la parte de externo y inferior, es la que tenemos que preocuparnos bien de calentar, porque va a ser la parte con la que vamos a trabajar el día de hoy. Eso. Un minutito escaso y comenzamos con la rutina. Mientras tanto, yo les voy a explicar que se va a tratar este circuito de cuatro estaciones que vamos a revisar, ¿ya? Circuito número uno, cuerda. Vamos a revisar, un minuto seguido de cuerda. Circuito número dos. Vamos a utilizar el bastón para hacer sentadillas. Circuito número tres. Vamos a revisar el tocada. Y circuito número cuatro. Vamos a utilizar este cajón. ¿Ya? Para realizar elevaciones. Entonces, ahí están los cuatro ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. La cuerda, que va a ser muy cardiovascular, va a durar un minuto. Esta va a ser con tiempo. La sentadilla van a ser 30 segundos. La estocada van a ser solamente 10 repeticiones con cada pierna. Y las elevaciones, 10 elevaciones con cada pierna. ¿Estamos listos de eso? Nos preparamos con tiempo. A la cuenta de uno, dos, tres. Vamos. Súper bien. Un minuto, chiquillo. Si usted en su casa no puede hacer un minuto, les recomiendo que haga 40 segundos. ¿Ya? Si usted es más amasado y lleva esperando bastante tiempo con nosotros, puede hacer un minuto, 20, un minuto y medio. Y siempre los saltos, un poquito de salto, chiquillo, para no producir tanto impacto. Eso, vamos. Excelente. Excelente, eso. Esto. Cambio de sentadilla. Vamos. 20 repeticiones. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Una. Excelente. Esto. Tocada. Tres. Bien. Excelente. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien la postura. Se ha terminado al frente, manito a la cintura. Excelente. Doce. Tres. 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 Muy bien. Tres. 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 Siete Ocho Nueve Diez, cambie Eso, muy bien Siempre la rodilla a la altura de la cadera Eso Excelente Y siempre apoyarse la mano en la cintura Para amanecer la estabilidad de la columna Nueve Y diez Excelente Ahora es un minuto completo de descanso ¿Ya? Un minuto completo de descanso En donde se puede hidratar Donde se puede secar el sudor ¿Ya? Este es un entrenamiento focalizado Solamente para el pleno inferior Así que muy bien De eso Un minuto completo de descanso Muy bien ¿Ya saben cómo vamos a ver eso? Oye, les voy a dar un dato súper importante ¿Por qué me gusta hacer cuerda? Porque la cuerda Tiene un efecto que se llama Epoch ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros dejamos de hacer cuerda El cuerpo todavía No asimila a que paramos Piensa que todavía estamos haciendo cuerda Por lo tanto Sigue quemando calorías Sigue quemando calorías Entonces Súper bueno chiquillo Para que usted lo integre en casa Si usted es una persona con problemas en la articulación A la estrenia inferior No se lo recomendamos Le recomendamos ejercicios sin impacto Ya Vamos a eso Prepararnos Vete ahora Ya Eso, eso Vamos, vamos Este es un ejercicio de coordinación Chiquillo Coordinar los brazos Las piernas Y la vista Con los demás Bastante cansador Por eso siempre en el circuito Empezamos con el ejercicio Que cansa más Término medio Y el más básico Que en este caso también Es un poquito elevado Una buena rutina chiquillo De cara al verano Que sigue Esto Cambio Eso Muy bien 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 Bien, 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 bien Muy bien Excelente Dos más Una más Cambio Vamos Vamos a rodillar Una Una Eso Lante la rodilla Dos Bien Tres Como pueden ver Le dicen Está subiendo 40 centímetros De altura De pendiente Muy buen Muy buen número De altura Si usted no puede hacerlo Si usted no puede hacerlo Puede utilizar un cajón Más chiquitito De 20 centímetros De 30 En este caso Estaba utilizando 40 Después La última Cuando ya vamos a reventar El ejercicio Lo vamos a hacer De 50 Ya Un minuto de descanso Edson Súper bien Súper bien Muy bien Edson Vamos Ya llevamos Dos circuitos Y tenemos que hacer Cuatro Así que chiquillo Este es un ejercicio Muy bueno Para tonificar piernas Si lo voy a realizar Dos o tres veces La semana La persona Que su objetivo Sea tener inferior Está súper bueno Chiquito Súper bueno ¿Cómo vamos a ir? Vamos a descansar Todavía Recuerden 30 segunditos Recuerden tomar aire Lo que les comentaba Mire Este tipo de calcón De multiuso Tiene 40 centímetros En esta altura 40 centímetros Si lo utilizamos De este contorno Mire cuánto tiene 50 Y si ya Y si ya Usted Está más entrenado Mire cuánto tiene 60 Mire Mire que queda alto Y vamos arriba 60 centímetros Como estamos En una rutina Que es para público En general Lo estamos haciendo En 40 Pero para Para que sepan Que siempre Hay diferentes niveles Y como les digo Si está recién empezando Con 40 está bien Incluso menos Con 20 o 30 Con un plafón de step Se puede Vamos a ir Nos preparamos En 5 segundos 3 2 1 Vamos Un minuto Excelente Muy bien este alumno ¿Cómo están los usuarios En casita? Vamos Recuerden Estos entrenamientos Son chiquillos Súper funcionales Cortos Concisos De mucho Varto energético Y mucho Varto calórico Así que vamos Recuerden que a medida Que va avanzando El entrenamiento Obviamente Se va a ir agotando Por lo tanto Se empieza a notar La fatiga Se empieza a notar Un poco El horror En la ejecución Y eso es normal Y eso es súper bueno Porque significa Que estamos Agotando la musculatura Estamos Gastando energía Estamos buscando La fatiga Ya Bien Bien Excelente Excelente Cambio Muy bien Muy Muy Bien Eso Muy bien La postura Excelente Mere Lo bracito Abierto Llega A estar de pie Recto Baja Eso Muy bien Muy bien Excelente Eso Muy bien Ustedes Están en casa Recuerden Cambio Excelente Vamos De escotada Mañando a la cintura Mirando al frente Uno Muy bien Dos Excelente Tres Cuatro Esa es la clave De la estorrada Chiquillos Manito en la cintura Y la pierna Avanza lento Baja Me devuelvo Muy bien Importante Que la punta De la rodilla No pase La punta Del pie Bien Excelente Cambio Cambio Vamos Bien Harta pierna El día Chiquillo Recuerden Que nuestro objetivo Es Tren Inferior Estos son ejercicios Para retar Chiquillos Para tonificar Toda la musculatura Del tren Inferior Bien Super Bien Excelente Esto Un minuto Completo Del caso Desde la hora Ya Muy 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 Bien Recuerden Que este momento Chiquillo Hemos terminado La tercera ronda Nos quedaría Solo una Ya Ya Y ahí Edison Está tomando agüita Se está hidratando Ya Está Se está secando El sudor Ya Está tomando aire Se está relajando Está disfrutando Esta pausa Que es de Un minuto Muy Bien Edison Como van Usuales En casa Como se siente Hace efecto No hace efecto Siente que le dolen Las piernas El glúto Levantarse Estos son los ejercicios Que usted necesita Ya Muchas personas Nos comentan Por interno Nos mandan mensajes En la página El profesor Me encantó La clase De ten Inferior Sobre todo Las mujeres Que les gusta Trabajar más En el tren Inferior Los balones Un poquito Más en el Superior Así que Chiquillos Comenten En la página De la corporación De deporte En nuestro Facebook En nuestro Instagram En Youtube Ya Porque Nosotros Vamos planificando Las clases De acuerdo A sus intereses Ya Con alto cariño Vamos a Revolar Nueva edición Vamos a Desararnos Revoluzamos Diez Segunditos Cinco Segunditos Ya Un minuto De cuerda Última ronda Chiquillos Con todo Vamos Bien Bien Vamos 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 Excelente Muy bien Muy bien El ritmo Diez Segundito Vamos Tres Dos Uno Cambio Vamos Excelente Edison Vamos La última ronda Con todo Eso Bien Llega Súper Dime En la parte Recta Volver A quedar De pie Excelente Bien Muy bien Muy bien Muy bien Cambio Vamos Eso Muy bien Maniendo la cintura Y mirando el frente Excelente Excelente Muy bien Excelente Vamos La última Para matar La serie Vamos Eso Bien Maniendo la cintura Siempre mirando el frente Y mirando el frente Eso Cambio Bien Bien Más Eso Súper bien Súper bien Bien Excelente Ahí terminó La cintura La cintura La cintura Chiquillo Y con eso Edison Ha culminado El desarrollo De esta De esta fase De este entrenamiento Ya Y ahora Va a descansar Un minutito Completo Completo Y Con ese minutito Vamos a empezar a hacer La vuelta a la calma La relajación Ya Porque esta Trance Chiquillo Fue Pero Intensa Ya Así que ahora Vamos a hacer Una vuelta a la calma Como corresponde Con elongaciones Con respiraciones Ya Con hidratación Mientras tanto Edison Tiene un minutito Para descansar Pero Súper Bien Bastante Bien Este ejercicio Chiquillo Que de verdad Es muy agotador Busca quemar Bastantes Más calorías Que lo que Necesitamos Para tonificar Ya Para reducir La La masa grasa Así que Súper bien Quedan 20 segunditos Todavía de descanso Edison Y ahora Vamos a utilizar La colchoneta Excelente Ya eso A prepararse Toma asiento Mirando hacia la cámara Pierna separada Eso De ahí Llega adelante Y mantenga Cuenta hasta 20 Y aquí Yo lo voy a volar Un poquitito Muy bien Toma aire Toma aire Cada vez que bote el aire Llega un poquito Más adelante Muy bien Y también Excelente Ahora nos vamos a mover Hacia la pierna Izquierda Vamos Eso También Levemente Si está con una persona Entrenando Solamente apoyar La espalda No empujar Solamente apoyar Ayudar A los compañeros Tomando aire Para que todo Esos oxígenos Que estamos inhalando Lleguen a la musculatura Que fue afectada Con el entrenamiento Excelente Cambio Muy bien Enfocamos En la enumbración Siempre en el entreno Inferior Que fue La musculatura Que trabajamos Día de hoy Maniposa Las plantas Los pies juntas Así Excelente Vamos Y abriéndola Lentamente Eso Para estirar Un poquito Los tendones Para reflejar Bien Las articulaciones ¿Ya? Eso Ahí Que se note Que tira Un poquito ¿Ya? Para ir Soltando Esa musculatura Que fue tensada Apretada En el entrenamiento Bien Estiradita Edison Una Una sobre la otra Más el glúteo Eso Aprete Muy bien Es ejercicio Chiquillo Para estirar El glúteo Vamos Tomando El glúteo Lo va a ir Cambio 20 segundos Más Con la otra Pierna Aprete fuerte Eso Excelente Excelente Vamos Vamos a separar Vamos a separar Las piernas Un poquito De la alineación De la alineación De los hombros Y vamos a dejar Caer el cuerpecino Que caiga el cuerpecino Tomando el decido De la alineación De la alineación De la alineación Para estirar Un poquito De la alineación De la alineación Un poquito más Edison De la alineación De la alineación De este chiquillo Ahí Estirando La parte interna De la alineación Muy bien Vamos a hacer Un cuadro De hacer Super bien Rodilla junta Excelente Vista al frente Muy bien Muy bien Edison Cambio Excelente Vamos a soltar Un poquitito Vamos a elevar Un poco el abdomen De vueltas Mirando Al cielo Ese Segundito Vamos arriba Eso Muy bien Cada vez que Subíamos En el cajón O en las tocadas Para que el cuerpo No se desbalanceara En ese frente En ese re En ese lado Trabajaba el abdomen Eso Mantén esta posición Eso Eso 10 segunditos Más Y Estaríamos Concluyendo La clase Del día de hoy Con Tyson Les vamos a dar La clase Y las felicitaciones Por eso Excelente Muy bien Chiquillos Muy bien Y ahora Les quiero comentar Para finalizar Esta clase Chiquillos Que toda la semanita Nosotros estamos Haciendo las clases Online Ya Para que ustedes Nos sigan Para que entrenen Desde su casita Y súper importante Chiquillos Terminamos de entrenar Al tiro A lavarse las manitos Ya Con abundante agua Y jabón También Les quiero agradecer Con mucho cariño A nuestro director De deporte Santiago Chilaray Que es la persona Que se dedica Especialmente Y se preocupa Por cada uno De ustedes Para que nosotros Los profesores Podamos realizar La clase Y llegue a cada puerta De su hogar Acá en contacto Así que Un fuerte Abrazo A don Santiago Y también Le quiero agradecer A nuestro Querido alcalde Fernando Dina Powers Por Preocuparse Siempre De todos Los cuentos Altinos De preocuparse Que el deporte Llegue a sus casas Chiquillos Imagínense Instalamos Una oficina Solamente Para que podamos Realizar Estas clases virtuales Y así Nosotros Protegernos Y también Protegerlos a ustedes ¿Ya? Así que Las clases Chiquillos Van a estar Siempre En la corporación De deporte Puente Alto Con pandemia O sin pandemia Se entrena igual Ya sea En fútbol Básquetbol Taischil Gimnasio En casa Artesport Yoga Las chiquillas de Zumba Así que Chiquillos De verdad Fuerte aplauso Para el alcalde Y para todos ustedes Me despido Con mucho cariño El profesor Cedric Sancuero Les mando Un abrazo gigante Chao Chiquillos de Zumba